¿Cuándo sobreviene la globalización? Yo estoy en Suecia, estaba en la clínica para torturados, porque era el único país que podía resolver algunos temas físicos y familiares que teníamos muy fuertes como consecuencia de la cárcel y de la tortura. Y allí nos conectamos o me conecto con el movimiento antiglobal que estaban haciendo con muchos compañeros latinoamericanos y con algunos autores que proponían regresar a la tierra. De tal manera que yo vuelvo en los 80 ya directamente de Suecia a un pequeño pueblo rural cercano a Buenos Aires para hacer cultivos de autosubsistencia y tratar de recuperar saberes y tener una práctica de tipo neocampesina, como se dice ahora. Comencé a trabajar en la Secretaría de Agricultura y a poco andar descubrimos las amenazas que estaban sobreviviendo en los años 90 sobre el tema de las semillas, sobre el tema de la certificación de productos orgánicos con todo lo que tiene de integración al consumo y después las semillas transgénicas, las primeras semillas transgénicas. A partir de allí nosotros, a medida que vamos radicalizando nuestra mirada y la anticipación de lo que iba a ocurrir, nos conformamos como grupo de reflexión rural vamos teniendo que abandonar las estructuras del Estado, todos, o somos echados o somos dados de baja porque se van cerrando los espacios de debate en el Estado argentino y a finales de los 90 ya estamos operando como grupo de reflexión rural con mucha otra gente que venía de la medicina, del campo del periodismo bueno, de diferentes extracciones y también gente que vivía en el campo. A partir del 2001 y 2002 fuimos bastante duros con los grupos piqueteros porque en realidad no se animaban a reconocer que ellos eran producto de la sojización y del despoblamiento del territorio y en cambio los líderes de izquierdas los animaban a reclamar políticas asistenciales en realidad el que le da la idea del asistencialismo a Dualde son sectores piqueteros claro que era una gran idea para complementar el país de la soja que los pobres de la ciudad que no tenían trabajo tuvieran planes y ahí se cierra el círculo pero además nosotros reaccionamos con mucha fuerza frente a los que tratan de resolver el hambre del pueblo con comedores en los que se distribuía soja transgénica la Argentina se reconfigura y hay un grupo de grandes sojeros entre ellos Grobo Copatel, Los Huerten, Elstein también Alvarado, que ya murió Oscar Alvarado que pasan de ser sojeros argentinos a ser sojeros del cono sur e incluso muchos de ellos tienen más propiedad de tierras en Brasil o en Paraguay que aquí en la Argentina no, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia definitivamente en la Argentina nace una nueva oligarquía que a fines de febrero hubo una reunión en un pequeño pueblo de Santiago del Estero Añatuya coordinados por el Ministerio de Agricultura y particularmente por la Subsecretaría de Agricultura Familiar que dirige Pérsico se reunieron los campesinos del MOCASE, del MNCI y algún otro fundamentalmente lo que se llama la Vía Campesina Argentina y los grandes sojeros de AXOJA, de APRESID los más grandes sojeros no los pequeños, no los de Federación Agraria que son rentistas, los grandes sacan un documento en común, todos, que firman todos donde el punto más importante es que dicen que ambos modelos el modelo del agronegocio y el modelo de la agricultura familiar pueden coexistir y que van a esforzarse para encontrar caminos de coexistencia entre ambos modelos esto es terrible y nos implica a todos porque estamos absolutamente convencidos que en este camino de la coexistencia el sistema del agronegocio va a aniquilar totalmente la posibilidad de una agricultura diferente entonces, por eso consideramos que es muy grave la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!